y no pudo dar la sorpresa el Costa de Tenerife en su visita al FC Barcelona, algo más que previsible ante un equipo que cuenta todos sus partidos por victoria, 5-1, acabó ese choque que pone fin a una racha de seis partidos sin perder de las blanquias azules. El resultado no ha sido favorable pero creo que el equipo se lleva, entre comillas, una buena sensación de habernos plantado sobre todo los primeros minutos contra ellas, de haber marcado un primer gol, que yo la verdad no sé si se ven las imágenes pero no me lo creo, o sea es como un sueño de decir vamos ganando. Fran Guerra está en un gran comienzo de temporada con el La Laguna Tenerife lo que le ha llevado a volver a ser convocado con la selección española en esta doble ventana ciudad, ya fue decisivo el viernes pasado y hoy quiere volver a serlo frente a Eslovaquia. Hemos hablado con él en entrevista exclusiva para Televisión Canaria. A punto de cumplir los 32 años, Fran Guerra está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera profesional. El buen inicio de curso en La Laguna Tenerife le ha vuelto a abrir las puertas de la selección española. Un orgullo, yo siempre que vengo aquí siempre estoy al 100% para ayudar al equipo y la verdad que para mí es un orgullo estar aquí siempre. Su ayuda precisamente fue fundamental el pasado viernes en la importante victoria frente a Eslovaquia. El pivo Gran Canario fue el segundo máximo anotador del equipo español con 13 puntos. Además atrapó cuatro rebotes y repartió tres asistencias. Estoy en un buen nivel, no sé dónde está el techo que tengo, así que yo creo que voy a seguir haciendo lo que sé, lo que me pidan los entrenadores. Y las claves de ese buen momento las tiene claras. Lo tengo tatuado y es sacrificio y constancia. Yo creo que al final ser constante siempre te ayuda a dar un paso adelante y luego el sacrificio, el día a día, seguir luchando en creer en ti, pues me ha dado estar donde estoy yo ahora mismo. Esta tarde en Urense volverá a defender los colores de España. Nuevamente choque contra Eslovaquia en el camino de la selección por clasificarse para el Eurovac. Más baloncestores para Gran Canaria venció ayer, desde 12.54, al Osses Construcción Ardoi en casa y empieza a mirar ya más hacia arriba que hacia abajo en la clasificación. El cuadro isleño perdió Esmer y tercer acto, pero la superioridad mostrada en el segundo y en el cuarto fueron suficientes para que se llevase el triunfo. Tras esta victoria, las de César Áneas amarran la quinta plaza y alargan sin batibilidad en la paterna. Y en voleibol el resultado más llamativo de la jornada fue el 3-0 que le enrosó el Heidelberg a Lidamarra en Canaria, que sugiere un cambio de ciclo en el voleisleño. El equipo de Santi Guerra ha pasado a liderar la clasificación y sigue invicto. Tres tras estas veras ocho jornadas de liga y el sábado les espera otro importante duelo en casa del Menorca, segundo en la clasificación, con tres puntos menos que el Heidelberg. El fin de semana también dejó la victoria de Geray Lemes en la isla de Lanzarote y por tanto en el Campeonato Regional de Asfalto. Pero lo primero que queremos hacer es preguntar por el estado de salud de Miguel Suárez y su copiloto Eduardo González que sufrieron un aparatoso accidente. Salvador Cruz en la noche del viernes. ¿Cómo están piloto y copiloto? El piloto palmero Miguel Suárez ya ha recibido el alta de este centro hospitalario tras permanecer ingresado durante el fin de semana después de que el Citroën C3 que pilotaba se saliera de la carretera en el primer tramo del rally Orbecame, Isla de Lanzarote. Ahora deberá guardar reposo y recuperarse en casa de las contusiones que sufrió su copiloto. El gran canario Eduardo González ha corrido peor suerte y a pesar de que ya ha sido trasladado desde la UCI hasta la planta, deberá permanecer ingresado aquí al menos dos o tres días en observación tras fracturarse seis costillas. Mala suerte, hemos golpeado en una zona muy rápida contra una pared, el cual no nos permitió seguir y el golpe, bueno, nos ha hecho bastante daño tanto al copiloto como a mí y ahora toca reponerse, pensar en recuperarnos al máximo y pensar en la siguiente temporada. Lo dicho, la temporada de regional de Asparto concluyó con Geray Lehm está dando su segundo título de campeón de Canarias. El plato lanzaroteño fue el más regular durante toda la temporada, consiguió ser el más rápido en cinco de las ocho pruebas disputadas, registrando además también dos segundos puestos y una quinta plaza. La corona de campeón regional la consigue con 253 puntos, casi 60 más que su inmediato perseguidor, Miguel Suárez. El podio esta temporada la sierra a Sergio Fuentes, mientras que Enrique Cruz se tuvo que conformar con la quinta posición. La verdad que contento, ¿no? Hemos ganado el campeonato de Canarias, toca las gracias a todos mis patrocinadores, al equipo, a mi familia, a todos los amigos y en especial como no a mi padre, ¿no? Que está ahora mismo ingresado y este campeonato se lo dedico a él y nada, y darle muchos ánimos también a Miguel y a Edu. Vamos con dos títulos mundiales también de motor del fin de semana. En Japón, Thierry Neville acabó remontando y se hizo con su primer mundial de rallies. Y en Estados Unidos, Max Verstappen no desaprovechó su primera oportunidad para asegurarse su cuarto mundial de Fórmula 1. Le bastó un quinto puesto en Las Vegas. En lo más alto del podio de la carrera estuvieron los dos Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton y el tercer puesto para el Ferrari de Carlos Sainz. Y más velocidad, pero en el mar. El barco español del SailGP comenzó la temporada con un cuarto puesto en aguas de Dubái, en directos árabes, con el gran canario Joel Rodríguez, controlador de vuelo de la tripulación. Las tres meras plazas fueron para Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Estados Unidos. La siguiente cita será en enero, precisamente en Nueva Zelanda. Con este estas imágenes finalizamos esta noche más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.